Música En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació en la mañana. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació en la mañana. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació en la mañana. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació en la mañana. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació en la mañana. En casa lejana de barro y de paja, el niño Benito nació en la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!